Déjame decirle un secreto. Cada vez que mi papá le daba tos, era imposible ver mi serie favorita. Pero ahora, con Green to Sin, podemos disfrutar... ...sin interrupciones. Green to Sin, alivia los síntomas de la gripe, tos, dolor de garganta y congestión del pecho. Una con miel y otra sin azúcar, formulada especialmente para diabéticos. ¡Suscríbete al canal!